Tómame en tus brazos, embriágame de amor Llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dice Que se saca, hazme olvidarla Por favor Quédate a mi lado Y dame tu calor Déjame refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Y borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Y hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dice Que se saca, hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Hazme olvidarla, por favor Hazme olvidarla, por favor